Hola, bienvenido. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer tus propios muñequitos squishy o muñequitos antiestrés. Así que si quieres aprender a hacerlos, quédate a ver el vídeo. Pues como os comentaba en la intro, os voy a enseñar a hacer estos muñequitos tan chulos con esta resina que al mezclar los dos componentes se forma esta espuma que es muy moldeable. Esta resina es de la marca Resin Pro. Os dejaré el enlace a su página en la cajita de información del vídeo. Con muy poquita cantidad de este producto he hecho un montón de muñequitos. Es súper fácil y tenéis un montón de posibilidades. Vamos a utilizar los mismos moldes que se utilizan para hacer bizcochos, cupcakes, magdalenas... Cualquier molde de repostería. Y después simplemente tenéis que lavarlo con agua caliente y jabón y podéis seguir utilizándolos. A continuación os voy a explicar cómo se hacen. Veréis que es fácil y que buena idea para regalar en estas navidades. Para este trabajo vamos a necesitar esta resina, la resina Ferton. Viene en un formato de 600 gramos del componente A y 300 gramos del componente B. Viene en este formato porque vamos a utilizar una proporción de dos partes de resina del componente A por una parte de resina del componente B. Esto es un ejemplo de la proporción 2 a 1. Es decir, si utilizamos 20 gramos del componente A tendremos que poner 10 gramos del componente B. Si utilizamos 40 gramos del componente A serán 20 gramos del componente B y así sucesivamente. Te aconsejo que para empezar no hagas cantidades muy grandes puesto que esto empieza como a hervir, hace espuma y se puede salir del molde. Así que para empezar haremos cantidades pequeñitas. Yo voy a empezar con 20 gramos del componente A y 10 gramos del componente B. Con una báscula vamos a pesar los dos componentes por separado. Pesamos primero el componente A. Después pesamos el componente B. Es muy importante que para hacer este tipo de trabajos utilices guantes y lo hagas en un sitio ventilado. Asegúrate que la cantidad sea la correcta, en este caso 10 gramos. Antes de juntar el componente A con el componente B hay que echar el colorante. En este caso voy a echar colorante en polvo de color azul. El colorante lo voy a echar en el componente A. He hecho bastante colorante para que quede el color muy intenso y lo mezclo con un palito de madera. Voy a cambiar el molde, lo voy a poner en otro molde redondo. Cuando hemos mezclado el colorante, agregamos el componente B. Mezclamos durante 15 segundos el componente A con el componente B y ya lo echamos en el molde. Y en unos 15 segundos empiezan a hacer burbujitas, los dos componentes reaccionan y empiezan a hacer burbujitas y se llena todo el molde. Voy a dejar que la cámara siga grabando a tiempo real para que veáis que rápido reacciona y lo rápido que empieza a subir y a llenarse el molde. Ya empieza a reaccionar, empieza a hacer burbujitas. Es muy importante que no toquéis la burbujita ni la explotéis porque si la explotáis se quedan unos agujeros y entonces la masa se viene abajo y el trabajo se estropea. Así que es muy importante que no lo toquéis, no toquéis las burbujitas. También me di cuenta después que es importante no tocar el molde. Mejor que lo dejéis en un sitio reposar durante media hora sin tocar el molde y por supuesto sin explotar las burbujitas. Si queda alguna burbujita grande no pasa nada porque después se pone durito lo que es la parte de arriba y lo podéis pintar perfectamente. Así que dejadlo reposar cuando pase una media hora o una hora mucho mejor. Ya podéis sacarlo del molde sin ningún problema. Fijaros con 30 gramos de resina lo que ha salido, como se ha hinchado y la cantidad que ha salido. Así que vamos a dejarlo reposar y voy a hacer más colores para que luego veáis lo fácil que es desmoldarlo. Vamos a dejarlo reposar durante una hora aproximadamente y después lo sacaremos del molde. Todavía sigue creciendo si te das cuenta y hay una burbujita, esas burbujitas que salen arriba no debéis tocarla, no debéis explotarla porque si la explotáis se quedan unos agujeros muy feos y se estropea. Así que las burbujas grandes, si os sale alguna, no las debéis tocar. Ahora vamos a sacar del molde estos tres ejemplos que he hecho yo fuera de cámara para que veáis lo fácil que se sacan del molde. Como veis, súper fácil, mirad como es una esponjita que se aprieta y vuelve a su sitio. Estos son 30 gramos de producto, 20 del componente A y 10 del componente B. Y lo fácil que se sacan del molde. Y he utilizado tres colores diferentes de pigmento en polvo. Si queréis hacer muñequitos más grandes y tenéis moldes más grandes, por supuesto que lo podéis hacer. Y ahora viene la parte más divertida. Vamos a pintarles caritas. Con pintura acrílica, rosa chicle, negro de marfil y blanco de titanio de American Deco Art, les vamos a pintar la carita a todos estos muñequitos. Voy a utilizar esta regla que tiene circulitos para los ojos para que me salgan todos iguales. Si no tienes este tipo de regla, puedes buscar algún taponcito pequeño o algo para guiarte para hacer los dos ojitos del mismo tamaño. Como tengo varios muñequitos para pintarle cara, porque hice varias pruebas con diferentes colores para ver cómo quedaban los squirtchill con los diferentes colores, pues busqué por internet caritas kawaii para ver qué tipo de expresión podía darle a los muñequitos. Y me salieron muchísimas caritas, muchas ideas con todas las expresiones posibles. Enfadado, triste, sonriente y bueno, expresiones todas las que podáis imaginar. Así que si no sabéis cómo pintar estas caritas, buscar en Google caritas kawaii. Esta me gustó muchísimo porque tiene una expresión así de pillo con la lengüita así fuera. La verdad es que al final me puse y hice un montón. Bueno, pues este es el resultado. Como veis, una gozada, súper blandito, precioso. Además, me ha encantado pintarle la carita y darle a cada uno su personalidad. Veis, súper blandito. Una gozada a trabajar con este producto. Cunde muchísimo porque con muy poco producto se hace un montón de muñecos. Y bueno, me ha encantado. En resumen, me ha encantado. Te dejaré el enlace a Resin Pro en la cajita de información del vídeo. Y como siempre, si te ha gustado, déjame un comentario, dale a like y no olvides suscribirte a mi nuevo canal, Mariví González Manualidades. Te dejaré la tarjeta en la esquina de arriba del vídeo. Y nada más, me despido. Un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.